La época La época, sí, es un cuco, pero la verdad se ha ganado cada uno de las lágrimas y las angustias que disparan las personas. Las siglas EPOC significan enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, en la esfera de este grupo de enfermedades respiratorias que llamamos EPOC, encontramos a su vez dos grandes subgrupos, el enfisema y la bronquitis crónica. Son dos variedades de enfermedades respiratorias que sufren aquellos que, por exposición durante años al producto de la combustión del tabaco, sustancias irritantes, cancerígenas, capaces de disparar procesos de inflamación y cierre de la vía aérea, hace que se traduzca como sensación de falta de aire. ¿Qué es la época? ¿Qué es la época de la época? La época de la enfermedad respiratoria, predominantemente lejos, ligada al tabaquismo, sufre de ahogo. Ahogo es la sensación de asfixia. Por eso, tal vez te hayas quedado corto con ese concepto de EPOC es igual a un cuco. Es realmente algo horrible. Algo que cuando da sus primeras señales de existencia, estamos hablando de un cuadro que está avanzado. Para que se produzca esta enfermedad, claramente debe existir el antecedente de tabaquismo. Hay otras excepciones que también las vamos a mencionar, pero básicamente más del 80% de quien padece enfermedad respiratoria obstructiva crónica, tiene este lamentable antecedente, el consumo de cigarrillos. ¿Qué es la época de la enfermedad respiratoria? ¿Qué es la época de la enfermedad respiratoria? Pero, ¿qué sucede? Entre que, por un lado, este contacto con el veneno ocurre en una etapa muy particular de la vida de los seres humanos y en una etapa muy temprana, que es la de la adolescencia, donde tenemos tantas inquietudes, por un lado, pero también tantas inseguridades, todos nuestros jóvenes y adolescentes son presas fáciles del consumo de tabaco. Además de todos los irritantes que contiene el cigarrillo y todas las sustancias cancerígenas, hay una de ellas que tiene una particularidad que lo hace único y difícil de escapar, que es la nicotina. La nicotina es una sustancia tremendamente adictiva, esclavizante, y quien fuma cuando advierte más tempranamente o más tardíamente de los efectos del cigarrillo, difícilmente puede escapar a los efectos tóxicos de la nicotina. Entonces, allí comienza el verdadero desafío que es luchar contra esta sustancia adictiva y las consecuencias que la exposición al tabaco en el día a día provoca en los pulmones y en la vida de las personas que tienen sus pulmones enfermos. Entonces, es una gravísima enfermedad que se va introduciendo en la vida de las personas sin que lo adviertan. Y cuando empiezan a experimentar, después de los 40, 45 años, los primeros síntomas, empiezan también los padecimientos. ¡Gracias!